Algunas personas notables como el difunto y legendario físico Stephen Hawking y el líder e innovador de Tesla y SpaceX Elon Musk creen que la IA podría ser muy peligrosa. Musk comparó en una ocasión la IA con los peligros que representa el dictador norcoreano. El fundador de Microsoft, Bill Gates, está de acuerdo con que hay razones para ser cautelosos, pero que lo bueno puede superar a lo malo si se gestiona adecuadamente. Durante años, las películas e historias de ciencia ficción han predicho que una flota de robots artificialmente inteligentes al servicio de los humanos llegará a ser demasiado inteligente y se apoderará del mundo. Debido a los avances tecnológicos en IA y robótica, a algunas personas se les preocupa que este argumento tan común se haga realidad. Sin embargo, para muchos otros, la aplicación de la inteligencia a la robótica tiene que ver con el avance de la innovación. He aquí algunos de los avances más impresionantes de los últimos años en el campo de la IA que te dejarán absolutamente asombrado. La IA se ha vuelto aún más frecuente en la era moderna y ahora puede encontrarse en lugares que nunca habías imaginado. Los robots de IA, como este, el Xaviox Really Robot, se utilizan actualmente como guardias de seguridad, ofreciendo protección y vigilancia. Este robot se emplea a menudo en hoteles de lujo para llevar artículos como toallas y enseres de aseo a los huéspedes. Puede navegar por los hoteles de forma autónoma, evitando obstáculos y devolviendo los artículos al probador mediante sensores. Si crees que vigilar una zona abierta o entregar tubos de pasta de diente en habitaciones de hotel es demasiado básico para un robot de IA, probablemente deberías ver esto. Se trata de PackBot, un robot compacto y ágil, capaz de desplazarse por zonas estrechas y terrenos accidentados. Combina múltiples sensores y cámaras para ejecutar operaciones de vigilancia inteligentes. Dado que es capaz de atravesar terrenos irregulares con relativa facilidad y puede incluso subir escaleras, es un activo extremadamente útil para operaciones militares. El talón es otro robot de IA que se utiliza habitualmente en misiones militares. Este robot es similar a PackBot, pero más grande y avanzado. Puede transportar enormes cargas y estar equipado con una gran variedad de armamento, lo que lo hace ideal para diversas misiones como la desactivación de bombas y la protección de perímetros. La agricultura es otro sector que la IA y la robótica están floreciendo. Algunos de estos nuevos robots centrados en la agricultura son simplemente asombrosos. Empleando el aprendizaje automático, pueden realizar una amplia gama de tareas complejas. Por ejemplo, el agrobot emplea IA avanzada para evaluar las tendencias de desarrollo de los cultivos e identificar las zonas que requieren cuidados o riesgos adicionales. También ayuda con la fertilización y el control de plagas, lo que lo convierte en una herramienta crucial para los agricultores que buscan mejorar el rendimiento y reducir los pesticidas. E incluso para una tarea tan repetitiva y rutinaria como el deshebrado, robots como el Letus Bot de Blue River pueden localizar y eliminar las malas hierbas en los campos de lechugas, ahorrando una cantidad sustancial de tiempo y esfuerzo. Este robot combina inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar y diferenciar las distintas especies de malas hierbas. Boston Dynamics Spot Mini es un robot de construcción que ha causado sensación. Este robot con inteligencia artificial tiene una capacidad única para desplazarse por zonas complejas y ayudar en operaciones como la manipulación de materiales y la soldadura. Spot Mini también está equipado con diversos sensores como cámaras, láseres y sensores ultrasonicos, lo que le permite percibir su entorno y tomar decisiones sobre la marcha. Gracias a sus excelentes capacidades de inteligencia artificial, es ideal para ayudar en trabajos de construcción, inspección, mantenimiento e incluso en misiones de búsqueda y rescate. Es increíble ver al Spot Mini en acción. Y aquí está el Sun 100, o albañil semi-automatizado, que lleva la construcción robotizada a un nivel completamente nuevo. Puede emplear la inteligencia artificial para colocar ladrillos y realizar trabajos de albañilería con gran precisión y rapidez. También puede trabajar junto albañiles humanos para aumentar la eficiencia y reducir el esfuerzo físico de la mano de obra. Y esta máquina en concreto se conoce como Robot Cirúrgico Da Vinci. Este robot de inteligencia artificial, Robot IA, puede realizar intervenciones mínimamente invasivas con mayor precisión y exactitud que un cirujano humano. Cuenta con instrumentos de alta precisión y una cámara 3D HD y opera con gran precisión y menos cicatrices. Se ha utilizado con éxito en diversos tratamientos como histeroctomías, prostatectomías y extirpaciones de la vesícula biliar. Hace unas décadas, tener un robot como Da Vinci sonaba a cuento de hadas, y algo absolutamente fuera de nuestro alcance. Pero hoy en día hay una lista cada vez mayor de robots populares en el área médica que realizan una amplia gama de tareas sobresalientes. Foodronics también está desarrollando robots de servicio de inteligencia artificial para el sector sanitario, que se administrarán a través de una plataforma basada en la nube. La empresa cree que su ecosistema digital mejorará la eficiencia de la atención al paciente y la experiencia del usuario. Algunos de los robots se encargarán de tareas como reparto de comidas, entrenamiento para caminar y transporte personal. El software automatizado de la empresa funciona como un sistema de mando que asigna tareas, supervisa los trayectos e informa de la utilización de los datos de cada robot. Y aquí encontramos al Fanuc M20IA, un fantástico avance de la IA en el sector industrial. Se emplea habitualmente a la industria automovilística para trabajos como soldadura, pintura y manipulación de materiales. El KUKA KR1000, por su parte, destaca por su resistencia y durabilidad, así como por su excelente capacidad para tareas de elevación de cargas pesadas y manipulación de materiales. Aunque KUKA ha ganado popularidad en la industria aeroespacial y de la construcción, ningún otro robot de producción es tan flexible como el ABB y RB1200. Se emplea en una gran variedad de sectores, como el automotriz, el de alimentación y bebidas y el farmacéutico. Es conocido por su velocidad y eficiencia, y es capaz de completar trabajos rápida y precisamente. Los avances más populares de la IA en la actualidad se han producido en el sector de transporte. Los robots de IA ya pueden manejar carros, camiones e incluso pilotar aviones. La IA se ha convertido en un componente importante en el desarrollo de los coches autoconducidos, ya que les permite circular por autopistas, reconocer obstáculos y tomar decisiones en función de su entorno. El Tesla Model S es un buen ejemplo de un coche autoconducido con IA. Este vehículo eléctrico navega por las carreteras y evita obstáculos mediante sensores y cámaras. También emplea técnicas de aprendizaje automático para mejorar continuamente su rendimiento. El Waymo One es otro ejemplo de inteligencia artificial en automóviles autoconducidos. Para circular por autopistas y detectar barreras, este coche autónomo utiliza una combinación de LiDAR, radar y visión por computador. Se está probando en Phoenix, Arizona, y ya ha llevado miles de pasajeros. La IA también se integró en los drones para diversos fines. El DJI Phantom 4 Pro, por ejemplo, es un dron con IA que emplea una combinación de visión por computador e inteligencia artificial para navegar y evitar los objetos en su ruta. También puede seguir objetos en movimiento, lo que lo hace ideal para fotografías en acción. El Skydio 2, al igual que el DJI Phantom 4 Pro, es un dron con IA muy avanzado. Navega por escenarios difíciles y sigue un rombo sin necesidad de un operador humano utilizando técnicas progresivas de visión por ordenador y aprendizaje automático. Se ha empleado en diversas situaciones como el cumplimiento de la ley, la búsqueda y el rescate. También está el Robonaut 2, de la Estación Espacial Internacional. Este robot se diseñó para ayudar a los astronautas tanto dentro como fuera de la estación espacial. Está equipado con diversos sensores y manipuladores que le permiten realizar tareas como la reparación y el mantenimiento de equipos. En los últimos años, ha crecido también la aplicación de la inteligencia artificial en el sector alimentario, con robots que realizan actividades que van desde la cocina al reparto de comida. RoboChef es el más conocido de los robots de este sector. RoboChef está diseñado para utilizar la inteligencia artificial en la cocina y en la preparación de diversos platos. Se sigue utilizando en restaurantes, cafeterías y otros establecimientos culinarios para ayudar a cocinar. A medida que avanza la tecnología, incluso las escuelas recurren a los robots para mejorar la experiencia de aprendizaje de los niños. Estos robots, como el divertidísimo robot Nao de Aldebaran Robotics, están diseñados para ayudar a los profesores a interactuar con los alumnos y crear una experiencia de aprendizaje más interactiva e individualizada. Nao es un robot humanoide que mide 58 centímetros y solo pesa 6 kilos. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Nao es inteligente y capaz de ejecutar una gran variedad de tareas. Además, Nao es mucho más que un robot social. También es una herramienta de aprendizaje, ya que se puede programar para que toque música, resuelva problemas matemáticos e incluso baile. Los desarrolladores pueden utilizar el software de código abierto de Nao para crear nuevas aplicaciones y mejorar las capacidades actuales. Aunque es probable que todavía no los encuentres en el mercado más cercano, se trata de otra impresionante y reciente innovación en el campo de la inteligencia artificial. Aquí tenemos al robot Kiva, un pequeño amiguito. Este robot elegante y compacto puede explorar un almacén o una tienda utilizando potentes sensores y tecnologías de mapeo para encontrar el camino a las estanterías designadas. Cuando llega a su destino, utiliza un brazo robótico para recoger y transportar objetos a los lugares adecuados. Los robots Kiva también pueden levantar hasta mil libras, lo que los convierte en herramientas eficaces en cualquier almacén o comercio minorista. Estos robots de inteligencia artificial ya están en funcionamiento en tiendas y almacenes de Amazon. Y la primera vez que veas trabajar a una de estas ágiles máquinas, te quedará sencillamente asombrado. Otra tecnología patentada desarrollada por Brain Corp hace que los robots de IA sean adaptables y ágiles, lo que les permite manejar zonas no estructuradas como almacenes y plantas de tiendas. Los robots también son capaces de cartografiar, enrutar, detectar anomalías en la superficie, evitar objetos y recopilar datos en la nube. Emma, un robot de Brain Corp, se probó para la limpieza de los almacenes de Walmart. ¿No es absurdo tener robots que pueden ayudar en casi cualquier tarea pero que nadie te ayuda a limpiar tu desorden? Al fin y al cabo, los humanos no somos tan estúpidos. Así que, ¿qué opinas de este pequeñín? Roomba es un pequeño robot circular que se desplaza por una habitación y aspira la suciedad y los residuos mediante sensores. Ahora bien, Roomba puede configurarse para que haga algo más que respirara. También puede trapear, barrer e incluso purificar el aire. ¿Necesitas un servicio integral para mantener tu casa limpia y ordenada? No busques más. Lo mejor de Roomba es que puede funcionar incluso cuando no estás en casa. Puedes programarlo para que funcione a determinadas horas o controlarlo a distancia mediante una aplicación para smartphone. Así que, tanto si estás trabajando de vacaciones o simplemente fuera de casa, Roomba te tiene cubierto. La inteligencia artificial va camino a convertirse en un componente esencial de prácticamente todas las facetas en nuestra vida. Y su influencia no hará más que aumentar con el paso del tiempo. Así que, escuchemos lo que tienes que decir sobre la IA y el aprendizaje automático en los comentarios de abajo.